Hola, quiero hacerme un corte. ¿Qué tipo de corte quieres? Quiero emo para las cucarachas. Ok, sígueme. Oye, pero tú no tienes pelo. Entonces una peluca. Está bueno. Listo, quedaste divis. Son 100 dólares. Paga. Al día siguiente, porque obviamente tiene que amanecer bisbueón. Te mostraré mi nuevo peinado a las vecinas. Hola. ¿Qué les parece mi pelo? Ah, un asco. ¿Se van a arrepentir son esas? Ya lo veremos. ¿Ya verán? Ja 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 ja.